Los hoteles reportan un 70% de ocupación hotelera en promedio en noviembre. La periodista Ciara Morris nos tiene todos los detalles. Esta semana inicia noviembre y en paralelo las festividades patrias de Panamá. Estas fechas impactan directamente a los hoteles, los cuales reportan un 99% de reservas en coyunturas para este año. Es decir, el puente del 3 al 6 de noviembre y luego en el interior el día 10 de noviembre, que aunque no sea puente, se convierte en puente. Y luego el puente el 28 de noviembre también andamos en el 99% de ocupación en estas coyunturas. Sin embargo, el mes tiene 30 días, o sea que podemos andar en un 70% de ocupación promedio en el mes de noviembre. Sin embargo, los números de ocupación este año, la ocupación ha sido más lenta que el año pasado. Entonces estamos tomando medidas y estamos confiados en que esto al final se va a recuperar. Incluso detectaron un nuevo fenómeno en las reservas. El periodo de reservas se ha cortado. Antes se hacía una reserva con un mes de antelación, ahora se hace con una o dos semanas de antelación. Ese es un fenómeno que se da aquí y en todos los países. Así que nosotros estamos confiados en que al final, por lo menos el fin de semana, el 3 de noviembre, haya un casi lleno de los hoteles del interior. El mayor movimiento se registrará en el interior del país por el número de días libres juntos. Ciara Morris, Eco News.